Un verdadero milagro ocurrió en el estado de Ohio, donde tres jóvenes fueron halladas con vida tras haber permanecido secuestradas por 10 largos años en una vivienda en Cleveland. En la liberación también encontraron a una niña, quien nació en el cautiverio. Las víctimas, identificadas como Amanda Merrier-Berry, Georgina de Jesús y Michelle Knight, fueron rescatadas por la policía luego que un vecino escuchara sus gritos en el sótano de la casa y llamara al 911. Inmediatamente, las tres mujeres que desaparecieron cuando tenían entre 14 y 21 años, fueron trasladadas con la pequeña al centro médico más cercano, donde las autoridades del hospital indicaron el estado en que se encuentran. Actualmente están a salvo. Estamos evaluando sus necesidades médicas. Parecen estar en buenas condiciones por el momento. Fuentes policiales indicaron que en el operativo fue capturado Ariel Castro, un hombre de origen hispano de 52 años, y sus dos hermanos, Pedro y Onel Castro. Una vez que las tres jóvenes sean dadas de alta, las autoridades del estado comenzarán con las respectivas investigaciones.